La Secretaría de la Contraloría está dando trámite a las observaciones que surgieron del proceso de entrega-recepción y se ha llamado a los responsables. Hasta el momento ha citado a 14 exsecretarios y 9 exdirectores del sexenio anterior. En caso de exigir desvío de recursos, se entrará a la siguiente etapa, anunció el gobernador José Aispuro. Lo está revisando la Contraloría, por eso está ahorita el proceso, yo voy a ser totalmente respetuoso de las decisiones que se están tomando ahí. O sea, después de la entrega-recepción, hoy hay una serie, como también lo dices, de observaciones, y esas observaciones, si no se solventan satisfactoriamente, pues se tendrá que actuar en consecuencia. Y por eso en las obras hay una fianza, y los constructores que no hayan cumplido con las características que se establecían en el contrato, pues obviamente se les tiene que primero llamar a cuentas. Y el que haya una observación, eso no quiere decir que ya necesariamente haya un desvío de recursos, pero sí habrá que aclararlo. Y si es desvío de recursos, bueno, pues ya, ahí ya entramos en otra etapa. ¡Suscríbete!